Ahí está el centro, se levanta la pelota, el cabezazo del Chiqui Pérez Había tres jugadores, dos jugadores por lo menos en posición adelantada de Boca Pero el arquero resolvió bien, la dejó pasar y era saque de meta para el equipo de Juan Antonio Pizzi La quiere traer Piatti, le queda un poco atrás, le pasa Romagnoli Cerró los pies justo, bien parado Alvin, el lateral es para San Lorenzo de Almagro Romagnoli la va a jugar, se muestra también por aquí Alan Ruiz, ahí está Alan Ruiz Devuelve para Romagnoli, atrás ahora con Ignacio Piatti, la tiene Nacho Tocando para Romagnoli, la devolución no llega a destino pero había falta contra Nacho Piatti Por eso hay tiro libre para San Lorenzo San Lorenzo que quiere llegar al póker Se vendrá el tiro libre para el ciclón Las juegan para Romagnoli, ahí va la devolución Alan Ruiz para Romagnoli, Piatti para Alan Ruiz, está bien listado Alan Ruiz Pudo colocar el centro, lo marcaba bien Piatti, Alvin digo, se pierde la pelota por la línea final y estiro de meta Dice Pezzotta, que le pertenece a Boca Busquemos los próximos rivales de San Lorenzo, Rodrigo García Luzardi Como no, All Boys de Visitante y Unión de Local Estás cómodo, veo Muy bien Va a sacar la pelota al arquero Se prepara Kalinsky, no pudo cabecear, tampoco podía Gentiletti, ganaba Palacios pero aparece Alvarado Distribuye Alvarado, empieza el operativo ataque de Alvarado Molestaba Palacios, Bufarini Pero esperí que la juega, corta García Basso Toca Escalante Le cae a Palacios Gira Sebastián Palacios Saca bien parado, finalmente Bufarini Y el lateral es para Boca García Basso Quería jugar con Silva, que se deja anticipar por Gentiletti Tojaba Chiqui Pérez Acá García Basso Avanza sobre la punta ahora Palacios, a línea final lo persigue Prósperi ¿Qué pasó con Palacios? Se cayó Le dio la chinipiorca Va la pelota por el medio La busca Romagnoli Entrega para Verón Aparecía Magallán Aquí Silva Viene Silva Corta bien parado Prósperi Silva que insistía Quedó Le llenó un jugador de San Lorenzo ¿Navarro? No Navarro no está acá Verón Verón, Verón Se viene Straco Alursi en San Lorenzo Más delanteros, más volantes Para profundizar esta victoria clara sobre Boca Los juveniles que puso Bianchi nunca le encontraron la vuelta al partido San Lorenzo lo fue llevando serena, tranquilamente y firmemente Tenía un banco nutrido de mediocampistas y de delanteros Porque cuando Rodrigo García Luzardi mencionó a todos Era un equipo con mayoría de volantes ofensivos y delanteros Los suplentes de San Lorenzo La busca Alan Ruiz Presiona Alan Ruiz, sale primero Chiqui Pérez Avanza Chiqui Pérez El pase puesto para Silva Se prepara Silva La cobertura de Gentiletti Que arrancó este año jugando como lateral Y lo hace ya algunos partidos Como zaguero central, Rodrigo Sí, exacto Fue probando Incluso también con Alvarado y con Prosperi Ha probado Pizzi Yo por lo menos vi enteros El partido con Quilmes y el de hoy Y la verdad es que los dos jugó muy bien Gentiletti de central Ya ha jugado varias veces No estamos descubriendo nada Pero digo, es central de hecho Pero ha jugado muy bien Atacando la pelota a Bufarini Alvarado La pelota otra vez en dirección de Prosperi Se apoya atrás en Bufarini Sale hacia atrás Bufarini No quiere problemas Se entrega con Ibañez Los próximos rivales de Boca Diego Olave Local ante Colón Seguramente a puertas cerradas Y después visitante en Rosario De New Wales Venía para buscar Kalins Que había falta contra Bravo, dice el árbitro Y la modificación en San Lorenzo Se viene Denis Vuelve Denis Estracualurzi Que en este campeonato Solamente le convirtió a River Aquel partido local Que ganó San Lorenzo Deja la cancha Verón Qué interesante este pibe Gonzalo Verón Sale Entra Estracualurzi La gente de San Lorenzo Aplaude a Gonzalo Verón Autor del primer gol del partido El saludo de Pizzi La gente de San Lorenzo Hace referencia a cada rato A la paternidad Esa superioridad en el historial Que San Lorenzo históricamente Mantiene con Boca Curiosamente En otra etapa Bianchi había acercado Más las cosas Había ganado algunos partidos Con Boca Dirigiendo él Y ahora se enfrenta otra vez Con una derrota De San Lorenzo Que a lo largo De todo el profesionalismo Supera claramente A Boca En el historial A 8 la diferencia Con esta victoria Viene buscando la pelota Otra vez en la salida Para aquel lado Piatti Kahneman Es con el único Que pierde Boca En el historial Va Kahneman La juega por el medio Gira Estracualurzi Quería pivotear Denis Estracualurzi Poniendola sobre Bufarini Ahí maniobra Bufarini Buscando el centro Del campo Le va llegando Por el costado De a poco Ahora Prosperi Gira Prosperi La marcación Cercana A cargo de Escalante Pasa Romagnoli O intenta pasar Por ahora Romagnoli Prosperi Romagnoli La falta contra Prosperi El tiro libre Y habrá tarjeta La idea de San Lorenzo Es mantener la pelota Con sesiones Toques laterales Y después La aparición De algún defensor Algún volante O algún delantero Que desmarque Y encuentre un espacio Para poder complicar Al arquero de Boca D'Angelo Escalante fue el amonestado Bien Diego Gracias Se vendrá el tiro libre Alan Ruiz Frente de la pelota Ahí vimos la falta Y va todo San Lorenzo A buscar Como si el partido Estuviera empatado Va Alan Ruiz A levantar Atención Pelota por abajo Sin embargo Sobre Prosperi Otra vez Alan Ruiz Cerca Muy cerca Un buen remate Un buen remate Para un segundo tiempo Que muestra un partido Claramente definido A favor de San Lorenzo Y este remate Y este remate Y este remate Alto Pero bien dirigido Un cambio en Boca Si se viene Lautaro Acosta Y se retira Con la 33 Recientemente amonestado Escalante Afuera Escalante Con la 24 A la cancha Lautaro Acosta Insisto con esto Escalante De lo que Se salva en Boca Sobre todo Por el intento De jugar A la pelota Para Alvin Despega la pelota Alvin El golpe de cabeza De Gentiletti La busca Estracualurzi Aquí aparece Romagnoli Está habilitado Y viene bien parado Sobre la izquierda Otra vez Atención Alan Ruiz Gira Pide la pelota Estracualurzi Solo del otro lado Venía Bufarini Alan Ruiz Engolosino Con la pelota Va saliendo San Lorenzo Con Piatti La juegan Para Alvarado Entregando Para Prosperi Al centro Sobre Piatti Descargando Sobre Kalinski Este Gentiletti Va para Romagnoli Sacaba Para Kahneman La falta De Silva La ley De la ventaja Gentiletti Ibáñez Va sacando La pelota Ibáñez La juega Para Estracualurzi El golpe de cabeza Defensivo De Magallan Y aparece Biattri En buena posición Ahí le pega Biattri Revisemos con la tecnología Por favor El tercer gol De San Lorenzo Ahí está Ahí está la jugada Ahí aparece Bufarini Centro hacia atrás Miren los defensores De Boca No tienen Solución Porque están Marcando al revés Eso es lo que Genera el centro Hacia atrás Ahí recibe El jugador De San Lorenzo Y mete el derechazo Fuerte A los 8 minutos Del segundo tiempo Correa Que ya no está En el partido Viene buscando Bufarini Intentando ganar La cuerda Bufarini Se le fue la pelota Laterales para Boca La va a jugar García Basso Últimos 6 minutos Del partido Más lo que Determina Recuperar Sergio Pesota Lateral Que viene haciendo García Basso En el clásico Entre San Lorenzo 3-0 La va a jugar Prosperi Toca la pelota Bufarini Alvarado Ahí vemos Claramente Que en las infracciones También hay predominio De Boca En tal sentido Aunque Ese índice Favorable Sea en realidad Desfavorable Se viene con la pelota Viatri Va Viatri Falta anterior Dice el árbitro No de quien trabó Sino la anterior Ahí tiro libre Para Boca A los 40 minutos Del segundo tiempo Ahí estamos A través de fútbol Para todos En cualquier parte Del país Estamos junto Con el arquero Ibañez Desde una posición Privilegiada Se viene el tiro Libre Paul Fernández A rematar Paul Fernández Descuida mucho El palo derecho Ibañez Ahí va Paul Fernández Centro Silva Que no el rechazo Corto La busca En el área Bravo Sacaba Prosperi Completaba Stracualursi No podía Kalinsky Queda la pelota Por aquí Para Costa Valautaro Valautaro Sigue a Costa Valauta Acosta El taco Todo el mundo Se dio cuenta Que iba a meter Un taco Después la falta De Bravo Amonestado Bravo El segundo En Boca Si Fue falta De Bravo Se quejaba El jugador De Boca Lo golpea El jugador De San Lorenzo Ya la pelota Estaba adelante Se vendrá El tiro libre Para San Lorenzo Que le va a ganar A Boca Recorriendo Los últimos minutos De este partido Fue pegando La pelota El arquero Ibañez Es alta Para buscarla Alan Ruiz Acaba Defendiendo Chiqui Pérez Tocó al varado Va para Kalinsky Que bien resuelve Kalinsky Aunque finalmente Paul Fernández Es más rápido Y se queda Con la pelota Al varado Que no Tocan Sin embargo Para Prosperi La apertura Sobre Bufarini Descarga Bien por el medio Recibe Alan Ruiz Despega Piatti A la izquierda La pelota Va para él Por abajo La tiene Ignacio Piatti Alan Ruiz Piatti La pedía Romagnoli Va para Romagnoli Quiere jugar Con Piatti Surge Palacios Tocaba Bravo Piatti Paul Fernández Bravo Paul Fernández Va saliendo Boca No podía cortar Bufarini Paul Fernández Por lo menos En esta jugada Cuarto gol Salida para Boca ¿Qué dice Pizzi? Sigue hablando Pizzi No, le decía Que vuelva A recuperar Un poquito Bufarini Pero Boca Boca ya Con un error En un pase Le entregó La pelota A San Lorenzo Y ya la tiene Otra vez San Lorenzo Que intenta Avanzar O atacar Veremos O mantener La pelota Aquí la venía Falta contra Alan Ruiz Señores Tiro libre Que le pertenece A San Lorenzo En ese toque También Alan Ruiz Se asocia Para Mantener a Boca En ese lugar De desconcierto Impotencia Alvarado Alan Ruiz Romagnoli Semino Romagnoli Saca la pelota En dirección De Perosperi Ahora Alvarado Cambia para el arquero Ibáñez A la presión Viatri La va a sacar Ibáñez Con este lanzamiento Volvían todos Del offside Pero estracó al Ursi Parte bien Magallana La marca D'Angelo El rechazo Del arquero Atento Bravo Para cabecear Surge Alvarado Romagnoli Que giro fantástico De Romagnoli Pasa bien puesto Para Bufarini Busca red San Lorenzo Busca red El centro De Bufarini Ahí está La busca Piatti La acomoda Giro Piatti Alvin Alvin Se quedó Con esa pelota Nace la contra De Boca Ahora Va para Silva Arranca El uruguayo Silva Cambiando Para Paul Fernández Se aproxima Paul Fernández Corta la pelota Para Palacios Corta Gentiletti Impecable Dominando El zaguero central Y lo aplauden De hecho Para dar fe De eso Además Boca Cuando intentó Algo En ataque Apareció la firmeza De los jugadores De San Lorenzo El ejemplo Es lo que Mencionó recién Jorge Barril Jorge Barril Gentiletti Por ejemplo No falló Ningún cruce Ahí va Gentiletti Combinando Con Romagnoli Piatti Caneman Otra vez Con Romagnoli Pide el pase Pide el pase Bufarini Viatri Viatri Todo es incómodo Para Boca La pelea Alan Ruiz Sale la pelota De la cancha El lateral Le pertenece A Boca O tiro libre Dio tiro libre Se viene Viatri Avanza Viatri A ver como resuelve Viatri Este Silva Silva que la cambia Para Costa Arranca En cara Caneman A Costa El centro Que va Gira Viatri Marca Alvarado Vinacosta Penal Si señor Penal Para Boca Llega tarde Caneman Al cierre Es penal Para Boca Juniors Vamos a ver La jugada El gesto De Pesota La mirada De Lautaro A Costa Gana San Lorenzo 3 a 0 Y Boca En tiempo Recuperado Tiene la posibilidad De marcar El único gol Se vendrá El penal De Silva Le va a pegar Esa pelota Santiago Silva El uruguayo Quiere marcar Viene a anotar Frente a River En el clásico A tomar Carrera El uruguayo A ver si hay Descuento De Boca En el partido Silva Al uruguayo Frente a Ibañez Ibañez Quiere aportar La nota saliente De la jornada ¿No? Es lo único Que le falta A San Lorenzo Pero Silva Va Silva Afuera Ni esto Boca Ni esto Boca Porque la verdad Es que ni siquiera Hizo falta La participación De Ibañez Mala suerte Para Santiago Silva Es goleada Se confirma Se subraya Que no es solo victoria Sino que es goleada De San Lorenzo Sobre Boca A ver Se termina el partido Se termina el partido Señores Se termina el partido Ha goleado San Lorenzo San Lorenzo Goleó a Boca Por 3 a 0 Goles marcados Por Verón Bufarini De penal Y Ángel Correa Le sumamos A la estadística La última jugada Del partido El penal Malogrado por Santiago Silva Fue penal Claramente La cara de Bianchi La mueca Preocupada Del entrenador de Boca 3 a 0 Y además Silva Tiró afuera El uruguayo Tiró afuera El penal